¡Abajo, procesos oficiales! ¡Abajo, procesos oficiales! ¡Abajo, procesos oficiales! ¡Alma, compañeros prescatarios! Así es, hoy día salimos a la marcha frente a Banco Materiales, pero pacíficamente salimos nosotros, señores prescatarios, para que nos respete, para que nos respete el gerente Banco Materiales y también a la marcha, a la frista también el gobierno. También nos tenemos que respetar a nosotros, hasta cuando se nos va a volver a nosotros, señores prescatarios, porque nosotros no tenemos trabajo suficientemente a pagar también a Banco Materiales, se han construido malas construcciones, a nosotros cuando ha pasado el terremoto en 2001, señores prescatarios. Desde más adelante, señores prescatarios, ¿por qué tenemos que pagar nosotros a Banco Materiales? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros si las cosas están caras? Ni siquiera nos alcanza para los Banco Materiales. Y también a la vez, esa plata ha venido de otros países, tomado para nosotros, esa plata no hay del gobierno, esa plata no hay del Estado, señores prescatarios. Esa plata ha venido de otros países, y eso no hay para nosotros. ¡Paga, Choy! ¡Paga, Choy! ¡Paga, Choy! Señores prescatarios, ¿por qué tenemos que pagar nosotros a Banco Materiales? ¡No hayas, María zucchini! ¡Cueda prescatarios, ¿no? ¡Gracias! ¡No hayas, María INTERNACION! ¡No hayas, María noticeable compu оcancenas! discussious la palabra de los festivales se encuentran con wasnas pero no esperar ex su